¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy el amigo Fer. Oigan, nos encontramos en el Tianguis del Tapatío, en la ciudad de Guadalajara. Aquí es donde vengo y grabo mis videos. Mire con lo que vamos a iniciar este video. Con esta bonita Cherokee. ¡Ahí voy para allá! ¡Ahí voy! Ahí me están saludando. 4x4, una gran Cherokee 4x4. ¿Qué les parece? De estas casi no hay ya tan bien. Miren nada más, qué bonita está. Modelo 2001, 4x4, automática, aire acondicionado, 112 mil pesos y el número de contacto. Ya lo vio. Ahorita les voy a mostrar el interior para que lo vean. Placas de Jalisco. Estas camionetas, por lo que yo sé, las compran, las arreglan, las levantan, les ponen al frente el winch o la burrera, el winch, barra de luz LED. Las usan también para llevárselas al 4x4. Digo, para los que no tienen para comprarse el Jeep Mamalón, se compran esa poca lana y también ya andan ahí en el ambiente. Esta es ideal para los que están empezando en ese hobby. Es un hobby súper caro. Quema cocos. Está bonita. Miren, el interior está bien conservado. Eléctrica totalmente. Le muestro aquí la parte de atrás, aprovechando que está abierta. Los muchachos que me están abrazando. Miren nada más. Le muestro aquí. Ah, qué obole. Trae su quinto rino original. Llanta nueva, prácticamente nueva. No está nueva, pero viene prácticamente nueva. Y son iguales. ¿Ya vio? Cinco rines. Es algo que me gusta. El color negro, fíjese que no es muy de mi agrado. Pero este está. Está muy bien cuidadita. Me gustó mucho. Le gustó, le encantó. Ahorita le voy a presentar más opciones. Mire, por ejemplo, está esta. Déjale, muestro primero aquí enfrente estas camionetas. Y ahorita me regreso, ¿eh? Para que no se me mueva. Ahorita le voy a mostrar esta joyita. Porque yo sé que ya por ahí alguien ya dijo, ya brincó. Ah, yo quiero una Nissan doble cabina. Una Chevrolet Colorado. Doble cabina. Este es de cuatro cilindritos. Son las chidas estas, ¿eh? Acuérdese que hay de cuatro, hay de cinco. A mí me gustan las de cuatro cilindros. Modelo 2012 automática. Aire acondicionado. Ahí está el precio y el número de contacto. Cuatro cilindros, les repito, ¿eh? Buenas llantas. Está bien conservada la camionetita. Mire, la batea está bien tratadita. No está nada golpeado, ¿eh? Me gusta. Su pintura está tratadita. Y ahorita vemos ahí esa Nissan, ¿eh? Eléctrico totalmente. Esta es otra opción más, caballero. Para los que no consiguen las NP300, las Frontier o las Ranger. Bueno, te puedes hacer de este tipo de camionetita. A un buen precio. Ya vieron el precio. Es otra opción más. Me gustó mucho. Está chuletito. No sé qué tiene que... Mire, el frente se ve muy bonito. Todos los detalles en cromo. Y está esta otra opción, mire. Fíjese bien lo que vale esta. Dos veintiocho. Y esta le voy a decir el precio. ¿Pero por qué? Porque estas son pocas en el mundo. Esta vale 179 mil novecientos pesos, ¿eh? Doble cabina. Es modelo 2002. ¿Pero qué cree? Mire, es automática. Pocas en el mundo. De estas son pocas en el mundo, ¿eh? Literal. No hay automáticas. Está muy bonita. Totalmente original. Estas camionetitas son las que compraban las monjitas que se las llevaban al convento. Así las querían ellas. Doble cabina y automáticas. Esta no sé si tenga esa procedencia, pero está muy bonita. Estas son para presumirlas, mire. Camionetas que por poca lana, aunque están a un precio, pues, arriba de lo normal. Son camionetas que poca dinero vas a invertir y vas a traer algo muy bueno, ¿eh? Esa me gustó mucho. Acá está una Frontier, mire. Doble cabina, una Frontier. Esta es una Nissan Frontier 2018. El precio, 3.75. Está muy bonita. Ahí está. Esta es otra opción, ¿eh? Mire, 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 258 mil pesos modelo 2006. Se lo digo de una vez porque luego se me olvida. Sufro de Alzheimer. A veces, a veces. Miren nada más qué chuleta. Hermosa que está. Sus rines originalitos. Muy bonita. Me quedó la duda si es 4x4. ¿Es 4x4? Ah, ok. Oigan, es 4x4. No, 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 no. Esta es la suya, ¿eh? Sí, interior. Miren nada más el original. Impecable, ¿eh? Para princesos. Su estéreo, el original. Fíjese que estas son caras, ¿eh? A pesar de ese precio, se me hace un buen precio. Porque de estas casi no hay. La gente viene y busca este tipo de camionetas porque estas son las mejores que salieron con el sistema 4x4. Y luego original, ¿eh? Prefieren una camioneta de esta generación, la 2004, 2005, 2006 y creo que hubo 2007. A la siguiente generación que fue 2007, 2008 hasta la 2013. No. Estas son las que quieren. Estas valen más que la siguiente generación, ¿eh? Así de que yo le estoy pasando tips. Anda buscando una camioneta 4x4, cómprese de esta generación, ¿eh? Son muy buenas y tienen muy buen valor de reventa. Trae su llanta de refacción también, ¿eh? Miren. Está muy bonita. Ya me pregunté ya toda la información adicional que yo ya no le puedo dar por este video. Por ejemplo, el kilometraje, la documentación, el motor. Que le mande un videíto prendiéndolo para que lo escuche si es de otro estado. Y si no, pues vengase aquí al Tianguis del Tapatío. Aquí las va a encontrar. Está muy bonita. Me gustó mucho. Una cabinita y media también, miren. Una Nissan cabinita y media. Digo, cabina sencilla. Chaleco. ¿Cómo que cabina y media? Ay, hijo. Me quedé con la idea. Esta, fíjese que yo se las grabé la semana pasada. Vendida, vendida. Ya se vendió, ¿eh? Está muy bonita. Una chuleta. Y como estas, hay más, ¿eh? Miren, por ejemplo, está esta Nissan. Estaquitas también. Esta no tiene letrero. Pero igual llámenle el mismo número. Ahí le van a dar información. Está muy bonita. ¿Qué le parece? Miren nada más las llantas color negro chicloso. Bien brillosas. No, las dejan bien bonitas. Se antoja. Aquí de tan lavaditas que las dejan, se antojan. Ya nomás las compra uno, las usa uno, se ensucian las llantas. Dice, ¿qué pasó? ¿Dónde está la que viene ahí en el tianguis? Pues es que las tienen limpiecitas, lavaditas. Otra opción más, miren. Aquí está una Tacomita 2014. ¿Qué cree? Automática, cuatro cilindros. Doscientos noventa y cinco mil pesos, eh. Está muy bonita. Está chuletita esta. ¿Qué le parece? Está coqueta la camionetita. Mire, originalita. Sus rines originales. Ah, está muy bien, eh. Acá ya vi otra que me gustó. Esta de aquí, miren. Esta es silberado. Esta es como dos mil quince. Ahorita le digo el año. Mire, está muy bonita. De esta se ven poquito también. Vamos a ver de este lado. Acá está el letrero, eh. Ay, jones. Modelo 2017. Uh. Yo pensé que era más viejita, no. Ahí está el preciotote. Trescientos ochenta y cinco. No está cara, eh. Está bien tratadita. Esta está muy bonita. Buenas llantas. Está originalita. Es lo que me gusta. Que está originalita, eh. Tres ochenta y cinco. Una excelente opción. Y miren nada más lo que tienen aquí a un lado. También la vamos a incluir aquí en el video. Está hermosa esta. Muy ostentosa. Oigan. Esta es una camioneta bélica, eh. Así. Buchona bélica. Robamiradas. Ostentosa. Y no te va a salir cara, fíjate. Vas a traer un camioneto. No te va a salir cara, eh. Los rines que trae ahí están hermosas. Se ve muy bonita. GMC. Es la Denali. Denali GMC 4x4 2015. 2015. Factura de agencia nacional. No tiene el precio. ¿Qué cree? No lo tiene. Pero está hermosa esta. Déjeme ver si se puede abrir. No veo aquí al dueño. A ver si no nos regañan. Sus estribos son eléctricos, eh. Interior negro piel. Quemacocos. Pantalla de entretenimiento. Pasillo en medio. 98.000 kilómetros. Está hermosa. Muy bélica. Así tal cual, eh. Híjole. No, 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 no. Híjole. ¿Cuánto le echa que puede valer? Un quinientón. La Denali, ¿cuánto? Recuérdame el precio. ¿Cuál? La Denali. 578.000. Gracias. Oigan, ya me dieron el precio, eh. 578.000 pesos, eh. Ahí está. 578.000 pesos. Para alguien que quiere algo diferente, distinto, bueno, exigente. Esa sería una muy buena opción. Déjenme ver qué más hay. Que ya están cerrando. Como que ya se me hizo tarde. Está esta otra camioneta. Este no tiene letrero. Una camionetita para la chamba, mire esta. A lo mejor ya se vendió. Estas las buscan mucho, eh, para la chamba. Ahí está el letrero. ¿Cuánto? ¿Cuánto vale el precio? 155.000 pesos, modelo 2006. Documentos en regla y el número de contacto. Aquí lo bonito, lo atractivo de esta es su, el camper, eh. La puede usar para la chamba sin problema. Mira. Ay, acá está esta atrás. Mire qué bonita está esta Frontier. Le está tapando la vista a esta. Acá está el letrero. ¿Cuánto vale? Frontier 4x4, piel. Ahí está el número de contacto. Debe de andar aquí el dueño. Porque están los vidrios abiertos. Quemacocos. Pero fíjese que no veo al dueño. Para que nos dé el precio. Ya ve que a mí me gusta siempre conseguirles el precio. ¿Cuánto valen? Otra Colorado, mire. Y esta es Colorado, precisamente. Colorado, Colorado. Pero no tiene precio. No, no tiene precio. Híjole. Y esta Zabeiro. Tampoco tiene precio. Factura original. Está muy bonita. Pero no tienen los precios. Hola, caballero. Saludos. Vamos a caminar de este lado. Ahorita para ver qué más opciones hay. Chuletas, chuletas. También, mire. Esto, algo especial. Como dice el amigo Pilo, pocas en el mundo. Tacoma 2001. Automática. Como las quieren, ¿eh? Porque hay estándar y nada. Nana, ya la quiero automática. Se me cansa el piecito. Placas de Jalisco. Nada más que es 4x2. No es 4x4. 6 cilindros. Automática. Está muy bonita. El color también, ¿eh? A pesar de que no me gusta el negro. Pero la pintura está impecable. Bonitos rines. Buenas llantas. Llantas de lujo, mire. Pirelli. ¿Qué precio tiene, caballero? Ahorita que me pasen el precio. Chulada. Dos. 200 mil pesotes, ¿eh? 200 mil pesotes. Pocas en el mundo de estas. De estas no se las va a encontrar. Y mire, ya trae este accesorio. Para que ponga aquí la tejana. Ya nomás le pone las canciones de Chalino. Uh, qué chulada. Y ahorita le voy a mostrar algo más. A ver si me encuentro otra. Está muy bonita, ¿eh? Déjale paso los números de contacto por si le interesa. No sé si se alcance a apreciar ahí. Mire, ahí lo está viendo. Chulada, ¿eh? Sí, ese es el detalle. Que son caras. Pero, pues, el que conoce de estas camionetas o ha tenido, ya sabe lo que cuestan. Ya sabe lo que es tener una de esas. Está muy bonita. Me gustó mucho. Lástima, pues, de que, pues, sí son caras. Acá estoy viendo una RIGLINE. Una Honda RIGLINE. Pero no tiene tampoco letrero. No tiene precio. Oh, hoy me está costando trabajo porque no les están poniendo el precio. Es algo que yo peleo mucho. Que les pongan el precio para que la gente que anda comprando, pues, tenga como referencia los precios. Mira, esta qué bonita. Está impecable. En una lobo. El color doradito. Está muy bonito. Está originalita. Esta sí tiene precio. Para que vea. 284 y hasta el número de contacto. Miren. 4 por 4. 4 puertas. Como nueva. Está muy bonita, ¿eh? Impecable. Buenas llantas. Eso le digo. Aquí no hay chicharrones. Aquí hay pura cosa buena. Está bonita. Ya no ha de estar el dueño. Ya se ha deberido. Déjame ver si se puede ver el interior. Fíjese que sí. Aquí ha de andar el dueño todavía. Esta está hermosa, ¿eh? Por poca lana. Por únicamente 284 mil. Creo que sí. Fue lo que le dije. Está muy bonita, ¿eh? Para princesos. Para princesos, caballero. Esta está muy chula, ¿eh? Sí, está muy bonita. No, ni perdí esa tabla. Y miren, todavía traía este accesorio ahí atrás en la tapa. Ah, no, no. Ya el caballero me la quería vender, ¿sí? O sea, en abonos y me la llevo. Está muy bonita. No es mucha inversión. Estos son los camionetas que yo les recomiendo que compren. En vez de andar gastando los 500 mil, 600 mil. Muy chula. Pues todo va de acuerdo a niveles, ¿no? O más bien a la capacidad de cada quien. ¿Qué tienen para comprarse esas mamalonas? ¿Le gustó? A mí me encantó. Cuídense mucho. Nos vemos en un próximo video. Ya se la sabe. Yo soy el amigo Fer. Nos vemos en un próximo video. Ya, dele like o dele dislike. Cualquiera de las dos cosas sabe que me apoya mucho. Yo me quedo aquí caminando a ver qué más le muestro. Compre bueno. No compre barato. Recuerde asegurar su vehículo antes. Más bien, recuerde asegurar su vehículo en cuanto lo compre. Antes no se puede, ¿verdad? En cuanto lo compre, asegúrelo. Luego, luego. Daños a terceros de perdida. Y aparte una feriecita de su presupuesto. Usted tiene 300 mil pesos. Aparte unos 15 mil pesos para el segurito, para el cambio de aceite, el cambio de propietario. Es muy importante. Hágase consciente. Cuídense mucho. Vámonos a chinflar globos. Ahora sí.